bueno gente como ya ustedes conocen ayer nos metieron presos cuando estábamos haciendo la protesta en el aeropuerto a geol y a mí a pedro y a yadiel ahora a mí me soltaron y vamos caminando de nuevo vamos para el aeropuerto de nuevo a ver qué sucede bueno aquí estamos de nuevo en el aeropuerto terminal número 3 reclamando nuestro derecho no vamos a decirlo